El grupazo que está sonando fuerte ya en todo el Perú se llama Amor de Corazón, Cumbia San Juanina Vamos a bailar señores, que rico Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Yo como te extraño mi amor, para la gente de Taita Perú Que rico, Manolito Cruz, suena su grupo Amor de Corazón Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Amor de Corazón, Cumbia San Juanina Vida mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Esta bomba para cantar, para bailar, para soñar Y este ritmo para cantar, para bailar, para soñar Y como lo goza, rico Cuando vengo, no más vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo, no más vengo, ya sabrás para qué vengo A darle mi corazón, a darle mi corazón Que lo único que vengo, que lo único que vengo Cuando hay mata es muy acá, cuando hay mata es muy acá A mí me gustan los cerraditos A mí me gustan los costeñitos Chiqui 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 chai Ahí costeñitos Sigue, sigue, síguelo bailando Sigue, sigue, síguelo costado Mira cómo baila, mira cómo, José Pedro Mira cómo baila, qué sabroso ¿Dónde está la gente para salir? Levanten las manos, arriba, arriba ¡Salud! La gente de INEA, la gente de la Policía Nacional del Perú Sírvete lleno, sírvete lleno Por ahí viene bailando ya el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando ya el San Juan, el San Juan Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha de que esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha de que esta no hay otra más Estás luchando a la nato por aquí y por allá Estás luchando a la nato por aquí y por allá Salud por ella, ¿dónde están los cerveceros? Arriba, 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 ¿dónde está la gente que está tomando cervecitas? Levanten la botella, arriba, ¡salud! ¡Manduelito Cruz! ¡Somos Amor de Corazón! Voy para lo volveme, voy para lo volveme Al otro lado del río, donde no me vuelva a ver Al otro lado del río, donde no me vuelva a ver Veciendo mi ayer Veciendo mi ayer El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río, donde no me vuelva a ver Al otro lado del río, donde no me vuelva a ver Al otro lado del río, miré Y ahí la esperanza, que a tu lado no encontré Y ahí la esperanza, que a tu lado no encontré ¡Chévere para todos!